Les han reducido los castigos a Pablo Aguilar y a Enrique Triverio. ¿Cómo? O sea, nada de un año, nada de un año. Diez partidos para Pablo Aguilar, ocho partidos para Enrique Triverio. Pero los árbitros paramos la jornada. Nos fuimos a huelga para que le dieran el año. El TAS ha determinado eso y es inapelable. Inapelable, como lo ha dicho. Vamos a corte y volvemos. Y regresamos. ¡Gracias!